Al menos tres empleados del Ayuntamiento de Otompe Blanco se mantienen bajo investigación por parte de la Dirección Jurídica y la Contraloría de la Comuna Capitalina al detectárseles irregularidades en la función pública y posible desvíos de recursos de las arcas municipales en las áreas de la tesorería y fiscalización. No se ha implementado como tal un procedimiento, pero sí se está investigando, obviamente para que no sean procedimientos sin fundamento y que se afecte ya sea a los trabajadores o al propio municipio. Primero, de lo que se supone que en algunos casos se les imputa, se investiga y si hay elementos para hacer, se procede mediante la Contraloría. Guillermo Valdés Terrazas, jurídico del Ayuntamiento de Otompe Blanco, señaló que por el momento no se ha implementado ningún procedimiento jurídico en contra de los involucrados, pero dijo que al tener todos los elementos de la Contraloría, mandará citar a los presuntos culpables para comparecer sobre los hechos, a fin de que puedan defenderse. Posteriormente, analizarán la situación y determinarán si existe alguna responsabilidad. Hasta ahorita, de los que yo tengo conocimiento, por lo menos son dos o tres casos. Al parecer de irregularidades en la función pública, en su trabajo. Está en etapa de investigación y como tal, sería un error de mi parte manifestarme que si desviaron o no recursos porque estamos en una etapa de investigación. Dijo que esta investigación se ha realizado en conjunto con la Contraloría Municipal, pues se habla de dos a tres casos por irregularidades de la función pública de su trabajo. Pero por lo delicado del tema, no quiso abonar mayor información, ya que los expedientes están en investigación. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.